Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, aquí estamos de nuevo en YouTube Vuelvo a subir vídeos, ¿vale? Esta vez voy a hacer de forma más continuada Y voy a hablar también, es que me apetece compartir cosas con vosotros, ¿vale? No solamente, digamos, tratar de una temática o lo que sea Sino que llevo muchos, muchos años queriendo compartir con vosotros De hecho, es muy gracioso porque hay muchas de las cosas que yo quería hacer en mi canal de YouTube Que ahora son, vamos, el día a día de Internet, ¿no? Lo que pasa que, pues bueno, no he ido haciendo falta de tiempo, tenía otras cosas, etc Y bueno, ya me he propuesto, digamos, intentar dentro de lo posible Compartir con vosotros, pues por ejemplo, reacciones, ¿vale? Que ya estaréis saturadísimos, ¿vale? Pero yo llevo muchos años queriendo reaccionar a cosas, por supuesto Cuando haya cosas que reaccionar Por ejemplo, en el trailer de GTA 6 que sale el próximo mes Recordad, fijaros si tengo cosas para reaccionar Y solo he hecho una reacción en mi vida, en el canal de YouTube Que fue Red Dead Predemption 2 Me acuerdo todavía que ahí me animé a hacer las reacciones Y al final, bueno, por tema de tiempos, etc. y tal Pues no pude hacer, ¿no? Pero bueno, que vengo con más blogs, más cosas de 3D Voy a traer cosas impresas también de la impresora Voy a grabar cositas de la impresora Modelos Bueno, voy a hacer un poco de todo, ¿vale? Pero voy a cambiar un poquito de formato Porque me apetece dar un vuelco No sé, traer cosas nuevas, ¿vale? Y compartir un poco también cosas que me gustan Aparte del 3D y tal Como ya sabéis, videojuegos Cine Reacciones Vídeos Que hay algunos vídeos que quiero compartir con vosotros por ahí También, por supuesto 3D también O sea, pero me refiero Que quiero traer un poco de todo, ¿no? O sea, me apetece expresarme, ¿no? Entonces, bueno Dicho lo cual Que ya veremos en el futuro Lo que consigo hacer A ver si tengo un poco de tiempo Y consigo hacer Hoy os voy a venir con un vídeo Que muchos diréis Joder, ¿qué título es ese? Tranquilos, ¿vale? El título será como Algo como Me ha decepcionado Spiderman 2 O algo así, ¿no? Algo similar A ver La respuesta rápida Evidentemente es No ¿Vale? Decepcionar como tal No Lo que pasa Que creo que es un poquito continuista ¿Vale? Respecto al primero Y creo Voy a matizar algunas cositas Que a mí me hubiera gustado A título personal Como pone aquí Un cartel gigante Aquí abajo Pone Es mi opinión No, pues Es mi opinión Estos vídeos son Opiniones mías ¿Vale? Así que voy a matizar Algunos puntos Que me hubieran gustado Que se hubieran cambiado O estuviesen dentro del juego ¿Vale? Para que fuese El juego definitivo De Spiderman En mi opinión Por supuesto ¿Vale? Deciros también Que tengo Quiero compartir también Otro vídeo con vosotros Con muchas, muchas ideas Que tengo yo Para un juego de Spiderman Eh, me encantaría Hacer un juego Eh, bueno Evidentemente no tengo La capacidad de hacerlo Pero me refiero Que me encantaría Hacer un juego de Spiderman Como tengo en mi mente He leído mucho Sobre Spiderman Soy fanático de Spiderman Igual que Batman Y tengo como muchas ideas Que me dan mucha rabia Que no implementen Los estudios ¿Sabes? Eh, no solo Insomniac Me refiero a A estudios Que a lo largo del tiempo Pues han llevado Haciendo Spiderman ¿No? Eh, por supuesto Hay juegos buenísimos De Spiderman Muy, muy buenos juegos ¿Vale? Pero siempre hay como puntitos Que no acaban de cuajar O no acaban de tocar Y me da un poco de rabia Así que vamos a ir Con algunos de ellos ¿Vale? Eh, son cositas pequeñas De hecho Son arreglos Que se Se puede hacer Entre comillas Bastante rápido ¿Vale? No son Eh, no son cosas Que pida Que sean imposibles De hacer ¿No? Visto Insomniac El talento que tiene El talentazo que tiene Para hacer el semejante Juegardo Que acabamos de Eh, estos cambios Serían como Súper pequeños Eso sí No sé si es mi opinión Vosotros estáis conmigo O no estáis conmigo Así que Ya sabéis En la caja de comentarios Si opináis algo diferente O tenéis alguna idea extra Que os gustaría ver En los juegos Pues podéis comentarlo ¿Vale? Empezamos Eh, tengo aquí Lo primero es una cosita Que es a nivel personal Eh, que mucha gente También coincide conmigo Otros no ¿Vale? He leído un poco Opiniones de todo tipo Son las caras nuevas De Spiderman ¿Vale? O sea, las nuevas caras De Spiderman Digamos que yo los noto Un poco más Eh, más sin personalidad ¿No? O sea, más personalidad Me refiero Están muy bien hechas A nivel técnico Están muy bien hechas Pero, eh, me encantaban Las caras del original ¿No? De Spiderman Original Ya sabéis que esto fue Un debate súper grande Con el remaster Que cambiaron como más Han hecho más Tom Holland Digamos el personaje Eh, ahora en el 2 Han cambiado un poco El aspecto de Mary Jane También de Miles De tal O sea, entonces A mí personalmente Miles A ver, como aspecto No está mal ¿Vale? Lo que pasa que En, en, en Gente de raza negra Se usa mucho ese aspecto Con ese corto de pelo O sea, es como que Lo he visto en más sitios No, no, no No tiene como una personalidad No, no, no No es como que Digo, joder Ese es el personaje De Spiderman ¿No? Es como que Es un patrón muy claro Que se usa En, en, en Gente de raza negra En muchos juegos O productos O, o series O lo que sea ¿No? Entonces ese corte de pelo Con esa cara Un poco tal Eh, como que Me falta un poquito De personalidad ¿No? Bueno, esto ya digo, eh Eh, es un poco Opinión mía Peter Parker Ha evolucionado Desde el remaster Es como que tiene el cuello Mucho más grueso La cara también Ha cambiado un poquito La estructura Eh, ya no es tan Tom Holland Digamos Pero, aun y todo Es que el primero Tenía Era el El Peter Parker De, de De Marvel Spiderman O sea, me refiero Era algo muy personal Eh, no se comparaba Con ningún producto De, de, de De Marvel ¿No? Era como muy diferente A lo demás, ¿no? Eh, se salía un poco De estereotipos Se salía un poco De lo que se considera Una cara perfecta Digamos, a nivel estético Y creo que tenía su punto, ¿no? Y me encantaba Ahora, bueno Eh, es un Tom Holland Un poco ciclado Y, y, no se Es un poco extraño A ver, que digo No es que Eh, sea feo Ni sea no se que Ni no me cuadre No, simplemente que Me recuerda siempre Me, 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 me Me viene un recuerdo A Tom Holland Y eso para mí Es algo malo, ¿no? Porque Tom Holland Tiene sus, sus películas Su Spiderman Y este debería ser Como otro Spiderman, ¿no? O sea, entonces Eh, el primero De todos A mí me recordaba O sea, me, me Me creaba esa imagen De, este es el Spiderman De Marvel Eh, perdón Marvel Spiderman, ¿no? Pero ahora me recuerda Siempre me hace como Una referencia En mi cabeza Al, al, al Tom Holland, ¿no? Entonces Es como que no me gusta, ¿no? Y Mary Jane también Ha evolucionado un poco Le han cambiado el peinado También y tal Y, y no sé No me acaba de convencer No sé Prefería la versión anterior, ¿no? Entonces, eh Luego, por supuesto Hay caras que me gustan mucho Norman Osborn Harry Osborn También me gusta mucho Eh, hay, hay Hay caras que Que, que me convencen bastante Y tengo que mencionar Una cara que me, me encanta Y es la de Peter Eh, joven, ¿vale? La de Peter joven Me mola un montón Porque me recuerda Los cómics O sea, un montonazo O sea, ya sé que lo han hecho Con esa intención Pero es que me encanta O sea, me encanta Así que, bueno Sus pros y sus contras Es una opinión totalmente personal Así que, bueno Esto total Eh, no es, no es que fuera Un fallo ni, ni nada Sino que es una opinión personal Luego tengo una cosita Que a mí me ha dado mucha rabia Mucha rabia Y es que, eh En los trajes Para cambiar de trajes Tienes que estar Entrar en el menú, ¿no? Eh, hay una cosa Que a mí me gusta siempre En los juegos Sobre todo de Spiderman Eh, y bueno Y todos los juegos, eh Pero en Spiderman también Y es que el traje Del simbionte Se pueda cambiar Con un botón O sea, en plan Que puedas ir con un traje En cualquiera El que elijas Y que puedas con un botón Cambiarte al simbionte, ¿vale? A mí eso me parece guapísimo O sea, me parece increíble Se puede hacer en muchos juegos Eso como, pues, el Ultimate Por ejemplo Spiderman de Play 2 Y tal Y a mí me encanta O sea, esa sensación De poder cambiar en tiempo real De hecho Lo tenía también En Spiderman 3 de Play 2 Uf, es que no me acuerdo Sé que he jugado muchos juegos Que puedo cambiar en tiempo real Al simbionte Pero no recuerdo exactamente Cuáles son Pero bueno Es una tontería Porque el cambio En tiempo real Del simbionte Pero a mí Personalmente Me hace sentirme mucho más Dentro del personaje Que pueda cambiar Al simbionte Evidentemente No todos los trajes Se van a poder cambiar Con un botón Pero por lo menos Tener el traje normal Y el simbionte Digamos El acceso al simbionte Con un botón Sería increíble Increíble Luego tengo una cosa Que también es Totalmente personal Aunque yo creo Que es objetivo Este punto Es bastante objetivo Y es que La cámara Me parece que está muy lejos Igual que me parecía En el primero O sea, la cámara Cuanto más cerca está Del personaje Lo que se llama La cámara del hombro Por ejemplo Cuando estás jugando Un tercera persona De disparos Y tal Un Gears of War O lo que sea Esa cámara cercana Te hace sentirte Como más parte Del personaje No hace Que te sientas dentro Porque sería eso En primera persona Pero por lo menos Te hace sentir Bastante cerca Siendo el personaje Sentir el personaje Como ocurre Por ejemplo En los Batman Tú llevas al Batman Con cámara al hombro Y te sientes Batman O sea, pa, pa, pa Vas ahí Te sientes Batman Aquí en cambio Al alejar tanto la cámara Da el efecto De que estás manejando A alguien Que ya sé que Realmente estás manejando A alguien Pero me refiero La sensación De ser tú el personaje O manejar a alguien También la cercanía Y de la cámara Importa También me diréis Algunos Sí, pero es que Para los combates Es importante Sí, para los combates Cuando empieza un combate Puedes alejar un poco La cámara O sea, me refiero Puedes jugar un poco Con la cámara Pero me hubiera gustado Que hubiese esa cercanía De la cámara Para poder sentirme más El personaje Como puede ocurrir En los Batman Arkham Por ejemplo ¿Vale? Luego Un cambio Del Spiderman 1 Al 2 Que no me ha gustado Bueno, nada Tampoco es que me haya horrorizado Pero es el tema De los artilugios Antes había una rueda Para elegir varios artilugios Y esta vez Solamente han puesto 4 artilugios Muchos menos Que el anterior juego Y encima Los han puesto Con accesos rápidos A mí Yo prefería mucho más Elegir el artilugio Y disparar Con el R1 O sea No sé si vosotros Preferíais eso O yo La verdad Prefiero como estaba En el Spiderman 1 Así que Ese punto para mí Ha empeorado un poco Respecto al Spiderman 1 Eso sí Lo de Crearte las arañas Para ir en sigilo Por las paredes Y tal Que eso han implementado Nuevo aquí Eso es absolutamente Brillante O sea Eso es Es una cosa Te juro Nunca una implementación Tan pequeña O sea Me refiero Pequeña Es una implementación Pequeña Pero seguro Que ha costado lo suyo Porque no es nada fácil Hacer esas cosas De hecho Los puntos que estoy diciendo Yo aquí Son bastante más fáciles De solucionar Yo creo que Crear Ese entramado De telarañas Que se puede hacer Ahora Y tal O sea Es absolutamente brutal Esa implementación Vale Luego hay una cosa Que no me ha gustado Pero a nivel De publicidad Imagen del juego Vale Es que Para los amantes De las sagas De Spiderman En los videojuegos Seguramente Tendréis una opinión Un poco cercana A mí O yo pienso No sé Igual no Pero igual Yo pienso Que los trajes Siempre han sido Añadidos Al juego Me refiero Al juego original O sea Tú comprabas Un juego de Spiderman Y tú ibas Con las ganas Como decir A ver Qué trajes alternativos Me han metido Por ahí Y tenías que completar Alguna serie de cosas Etcétera Para sacar trajes Eso me encantaba Lo que pasa Que ahora se han usado Mucho los trajes Como reclamo publicitario Vale Entonces De alguna forma Me ha quitado La magia Eso de Comprar el juego Y como Descubrir los trajes A ver Que ya sé Que iba a ser Muy parecido Al Marvel De Spiderman 1 Ya lo sé Pero de alguna forma El que lo hayan usado De reclamo publicitario No me ha gustado Porque me ha quitado Un poco esa magia De Me venden el juego Y luego ya Los extra Los trajes extra Ya los iré descubriendo También El modo de desbloquear Los trajes Que a mi parecer Debía ser un poco más Épico Digamos No épico Pero un poco más especial Digamos Eso de entrar al menú Y comprar el traje Simplemente podías hacer Por ejemplo El hecho de que Tengas que ir al taller De tu casa Imagínate Y que ahí Pongas los componentes Que necesitas Y creas el traje Con una pequeña animación Y no sé qué Yo qué sé Una cosa así Eso sería como Mucho más épico En vez de Entrar en menú Es mucho más rápido Del menú Sí Pero digamos que Le haría un toquecito El ir a casa Y montarte el traje Y tal Opinión personal Luego hay otra cosa Que no solamente No me gusta En este juego Sino que no me gusta En ningún juego Por ejemplo En GTA V GTA V para mi Es de los mejores juegos De historia Y hay una cosa Esto mismo No me gusta en absoluto Y es que tengas más De un personaje Para controlar Como os he dicho antes A mí me encanta Sentirme dentro Del personaje Ser el personaje Cuando estoy jugando Para eso Hay ciertos requisitos Como por ejemplo La distancia De cámaras Hay cositas Que hacen que te sientas Más fuera O dentro Del personaje Entonces Cuando tienes más De un personaje jugable A mí lo que me pasa Es que ya no me siento Ese personaje O sea me refiero No me siento ni Peter Ni me siento Miles ¿Vale? Es como que ya estoy jugando Con No sé Personas O sea digamos Ya no soy esa persona Sino que estoy jugando Con varias personas ¿No? Entonces Eso lo odio Porque me hace sacar Salir del juego Digamos Del personaje ¿No? Me pasó por ejemplo Watch Dogs 3 Que está muy guapo El tema de Cómo hacías O sea cambiabas De personajes De la misma banda Y no sé qué Pero Cada vez controlabas A un personaje distinto Y la verdad Siendo sincero A mí eso me mató Un poco el juego De Watch Dogs Me mató un poco GTA Y fíjate que GTA Me encanta O sea me vuela la cabeza GTA Y me mató un poquito El juego Y aquí me pasa lo mismo El Speedman 1 Me encantó El Miles Me encantó Pero este 2 Al revolver los dos En un mismo juego Ya no me siento Ninguno de los dos Sabéis lo que os digo ¿No? Entonces Es una cosita Que yo prefería Manejar a Miles O a Peter Bueno Prefiero yo a Peter Porque me encanta Peter Pero que Miles Fuera como un Eso La máquina Que estuviese a la humilla O tal O lo que fuera ¿No? O que al principio Del juego Por ejemplo Pudieses elegir Ya sé que no Se contarían cosas De historia Pero es que a la vez La historia de Peter Por ejemplo Tiene mucho más peso Que la de Miles En este juego Hay una descompensación Clara Aunque yo creo Que en el Spiderman 3 Va a haber justamente Lo contrario Que Miles va a tener Un peso mayor Que Peter En la historia Pero es que eso Ya me parece mal Porque es que realmente Es como que Se nota que Miles Es como secundario ¿No? En este juego Por la historia me refiero No por la jugabilidad ¿Vale? Pero no solo eso Sino que es que luego Tenemos que sumar Otra de las cosas Que a mi Me ha descompensado El juego un poco Y es que al tener Los dos personajes Los puedes comparar Y los poderes Que tienen cada uno Peter se queda Un poco como En plan pringadete ¿Sabes? O sea Porque es que Miles Tiene esos poderes Eléctricos Chetadísimos Ya sabemos que Peter Tiene el simbionte Que compensa y tal Pero como Peter Como Spiderman Se queda como Un poco pringadete ¿Sabes? O sea Al compararlos Estos mismos poderes Estaban en los juegos Originales En el DLC Y en el juego Original de Spiderman Lo que pasa Es que al no comparar Los dos directamente Al no jugar con los dos No hacías esa comparación Directa Pero aquí en cambio Al tener los dos jugables Lo que me pasa Es que estoy constantemente Diciendo Ostras Pues Miles es mucho más poderoso O Miles no sé qué O Peter no sé qué O tal O sea Y eso tampoco me convence ¿No? Entonces en general Reuniendo todo Tema de historia Tema de poderes Tema de Lo jugable O sea digamos Sentirte el personaje No me convence Que haya más de un personaje jugable Pero esto ya digo No es cosa de Spiderman Sino que esto me ha pasado En todos los juegos Que hay varios personajes jugables Me ha pasado exactamente Lo mismo ¿Vale? Entonces bueno No es algo de esto Sino que es algo mío Que a mí me gusta sentirme El personaje Y al cambiarme De personaje Pues bueno Me quedo ahí un poco Me quedo un poco No sé Con una sensación extraña ¿No? Entonces Bueno Y también Ahora vamos al punto más gordo Que para mí Es lo más desaprovechado Aunque han mejorado mucho En este juego Tengo que decir que Me ha sorprendido Yo iba con menos expectativas De mejora De esta parte Que voy a comentar ahora Y la verdad Que me ha sorprendido ¿Vale? Y es el mundo abierto El mundo abierto En el primer juego Ya lo dije Cuando salí del juego Me pareció Lo más desaprovechado Que había sin duda En el Miles No evolucionaron mucho Pero digamos que Organizaron un poco El mundo abierto ¿Vale? Y la verdad Se sintió mucho mejor ¿Vale? Pero bueno Sea lo que fuere Creo que En el mundo abierto No te sientes Spiderman Y me explico No me refiero Al balanceo Ni mucho menos Eso es algo espectacular ¿Vale? No estoy comentando Muchos puntos positivos Porque todos sabemos ¿Vale? Se ve espectacular La historia es espectacular El doblaje es increíble La jugabilidad es una cosa De locos O sea Me refiero Todos puntos positivos Lo sabemos todos Y creo que El juego es Sobresaliente En eso ¿Vale? Pero bueno Aquí vengo simplemente A exponer lo que yo mejoraría ¿No? Y en el mundo abierto Aunque ya digo Vuelvo a repetir Que ha mejorado Un montonazo El mundo abierto Pero considero Que Le falta un poco A ver como explicarlo Así De manera que podáis Entenderme No me siento Spiderman No me siento Peter ¿Vale? Peter Parker Para los que hayáis leído Un poco Bueno esto también Depende un poco De la etapa ¿No? Pero Para los que hayáis leído Un poquito O visto las películas Mismo Me da igual O sea Sabéis que Spiderman Es Peter Y Peter es Spiderman ¿Vale? No me refiero solo a la persona Sino que Las dos vidas Se mezclan ¿Vale? Es como que Todo el rato Está en problemas En contradicciones Por ser Spiderman O por ser Peter Entonces En los juegos de Spiderman Y esto hablo a nivel general Siempre se explora mucho La parte de Spiderman Luego la de Peter Algunos juegos Lo que Lo mencionan En alguna misión concreta O tal Eso se menciona ¿Vale? En muchos juegos Pero En ningún momento Yo por lo menos No me siento Ese Peter Ese Spiderman Que está En conflicto Constantemente ¿No? Típicos conflictos De Spiderman Las relaciones amorosas Las Las deudas De pasta El salvar Por supuesto Personas Sus propios Traumas personales O sea Ir al colegio Ya sé que este Ya lleva Ya muchos años Después de la universidad Y tal Pero me refiero Son típicos conflictos De una persona normal Por lo que Nos es tan cercano Spiderman No es que seamos Spiderman Sino que Nos es cercano Porque es esa persona Normal Que tiene esos conflictos Típicos de personas normales ¿No? Entonces En los juegos Me hace falta O quisiera ver Una forma de poder Quitarme el traje En tiempo real ¿Vale? En la calle Y poder Digamos Por ejemplo Irme a la pizzería A repartir pizzas Para Para ganar dinero Y así pagar El alquiler de la casa Bueno O la renta O lo que fuera ¿No? Y en el caso De que no hicieras Por ejemplo Imagínate que te puedan Embargar la casa Y al embargar la casa Pues imagínate Que no puedas construir Esos trajes Que hemos comentado antes ¿No? O que no puedas Yo que sé No sé Lo que sea No puedas hacer Alguna función De Spiderman ¿No? Digamos Entonces Esto no creo Que sea muy difícil O sea Simplemente pues Tener un monedero Digamos Con el dinero Que hayas ganado Con eso Ir pagando Ciertas cosas Por ejemplo Incluso Bueno Pagar Las cosas típicas De La comida La renta Tal Y en el caso De que no llegues Que te puedan embargar Para quitarte Ciertas funciones Del juego Y así Por ejemplo Imagínate que Si te quitan ciertas cosas No puedes Crear más artilugios O sea No puedes usar artilugios Porque no puedes crear No tienes sitio para crear Entonces Hasta que vuelvas a pagar la renta Pues digamos Que no puedes usar La casa Bueno Lo que sea Estaría guay ¿No? El meter ese conflicto Y en el caso De que tú fueses A trabajar Por ejemplo Por dinero Imagínate que hay un delito Ahí a un kilómetro Que no vas a asistir Porque has ido a ganar dinero Y Imagínate que las televisiones Locales Empieza a parecer Que como Spiderman No ha aparecido A este Atraco Han matado A dos personas Inocentes No sé qué O sea Como haciéndote sentir culpable ¿No? O sea Me refiero Si eliges Salvar a la persona Te quitan la casa Y con sus consecuencias Si eliges Ganar dinero Te quitan O sea Matan a las personas Y te hacen sentir De alguna forma Indirecta culpable ¿No? Entonces Estaría Muy guapo Que Evidentemente No quiero que esté Al mismo nivel Spiderman y Peter O sea Quiero que esté A un nivel Mucho menor El de Peter Pero que te hagan Sentir esa dualidad ¿Vale? Y luego estaría Guapísimo O sea Esto ya es una idea De las mías locas Que tuvieses Como un sistema De reconocimiento Digamos Que por ejemplo Si te cambias de traje Mucho delante De los demás Reconozcan Que eres Peter Parker Y poco a poco Se te vaya reconociendo En la ciudad Imagínate que al final Del juego Cambiamos Hacemos dos finales Diferentes Si tienes más de X reconocimiento Matan por ejemplo A Mary Jane Al final del juego Porque saben Que eres Peter Y van en busca De Mary Jane Y la matan O lo que sea Y si no te reconocen Hacia el final del juego Pues no saben Quién eres Y no matan a Mary Jane Porque no lo relacionan contigo Imaginaos Esto es una idea Así como loca Pero que un sistema De reconocimiento De que intentes siempre Cambiarte en sitios ocultos En callejones Para que tengas que estar También vigilando Un poco el entorno Le das más importancia A la gente De la calle Porque si no Decirme de verdad Quitando esos típicos saludos Que a veces le das ahí La mano a alguno De la calle Y no sé qué Normalmente por la calle No vas mucho ¿Sabes? O sea No vas por la acera mucho Entonces sería una forma De dar importancia También a la parte baja De la ciudad De alguna forma ¿No? Esconderte en algún sitio En algún callejón Que no te vean Tal O sea Estaría guapísimo ¿No? Entonces Creo que con estos puntos Si estos Esto se implementase En un juego de Spiderman Como Marvel Spiderman 2 Se convertiría En algo brutal ¿No? O sea Un sistema Digamos Y también Como he dicho antes El sistema de dinero El sistema amoroso Imagínate que aparece por ahí Gwen Stacy Que no sabe que Peter Es Spiderman ¿Vale? Porque Mary Jane En este caso Sabe que es Spiderman Y se enamora De Peter Pero Peter No acude a sus citas Tipo Amazing Spiderman ¿No? Digamos la película Me refiero O sea Tipo eso ¿No? Y Gwen Stacy Se mosquea Si no apareces a sus citas No tienes relación con ella Si apareces bien Pero matan a no sé cuántas personas O hace O ocurre no sé qué O lo que fuera ¿No? Imaginaos Todo el rato Tener que estar decidiendo Eso es Es que Para mí eso es Spiderman Para mí eso es Peter La dualidad El que nunca sales ganando Si eliges una cosa Pierdes en otra Si eliges la otra Pierdes en la otra Nunca sales ganando Peter es un superhéroe De arriba abajo Pero Nunca Las sensaciones De que nunca le salen Las cosas bien Pero porque Siempre te hay que elegir ¿Sabes? Entonces Joder Me parecería tan bestial Un juego así Y bueno Y mil ideas más Que tengo para implementar En un juego de Spiderman Pero creo que sería Un juego increíble ¿Vale? Así que bueno Vosotros me diréis Si estáis de acuerdo Si en algún punto Pues no estáis de acuerdo Si Si esto Si Tenéis otras ideas Que queréis implementar O cambiar O lo que fuera Y vamos Por lo demás Creo que Spiderman 2 O sea Marvel Spiderman 2 Es el mejor juego De Spiderman De calle ¿Vale? Es una brutalidad Pero todavía queda Un trozo Para que sea El mejor juego De superhéroes Que para mí Considero que es El Batman Arkham Knight Que es Una cosa sin sentido O sea Me refiero Es que El Batman Arkham Knight Es una cosa sin sentido Para mí Que increíble ¿No? También Si puedo achacar algo Al Batman Arkham Knight Por decir también otra cosa Es que su mundo Está bastante vacío ¿No? O sea En cuanto a gente Y tal Se siente bastante vacío Y eso Para mí Le resta un poquito De puntos En cuanto al mundo ¿No? Pero bueno Cada juego Tiene sus cosillas Esperemos ver Un juego de Batman Y Spiderman Con esas cosillas Solventadas Y que sean Y que sean como Los juegos definitivos Porque es que Son mis dos superhéroes Favoritos Y que más quiero Que salgan Verdaderos juegazos Como están saliendo ¿No? Así que nada Oye Segunda vez que grabo Este vídeo Porque me había quedado Un vídeo muy largo El anterior Y un poco más Negativo No me había centrado Demasiado en lo negativo Bueno Es un vídeo centrado En lo negativo Pero me refiero Que no había tampoco Comentado nada positivo Ni nada Y se había quedado Como un poco Como si odiase el juego ¿No? Y en absoluto Me ha encantado el juego Pero eso no quiero decir Quiero ser exigente Con un juego de Spiderman Porque quiero que salga El mejor juego De Spiderman posible ¿Vale? Así que nada Oye Un saludito a todos Muchas gracias por estar aquí Ya sabéis Like como siempre Comentad Compartid Para que más gente lo vea Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós